En la radio hay un pollito En la radio hay un pavo En la radio hay un pavo En el pollito Pío En la radio hay una paloma En la radio hay una paloma Y la paloma ru El pollito Pío En la radio hay también un gato En la radio hay también un gato y el gato mío, la paloma ru, el pavo clu 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 clu, el gallo corococo, la gallina co, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío. En la radio hay también un perro, en la radio hay también un perro, y el perro guau guau, la comía, una paloma ru, el pavo clu 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 clu, el gallo corococo, y la gallina co, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío, y el pollito pío. En la radio hay una cabra, en la radio hay una cabra Y la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo clu 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 El gallo corococo y la gallina co y el pollito pio, y el pollito pio, y el pollito pio En la radio hay un cordero, en la radio hay un cordero Y el cordero me, la cabra me, el perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo clu 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 El gallo corococo y la gallina co y el pollito pio, y el pollito pio, y el pollito pio y el pollito pío. En la radio hay una vaca, en la radio hay una vaca y la vaca mo, el cordero ve, la cabra me, el perro guau guau, el gato miau y la paloma ru, el pavo plu 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 el gallo coro co co, la gallina co y el pollito pío 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 y el pollito pío. En la radio hay también un toro, en la radio hay también un toro y el toro mu, la vaca mo, el cordero ve, la cabra me, el El perro guau guau, el gato miau, la paloma ru, el pavo clu 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 clu, el gallo corococo, la gallina co, el pochito pío y el pochito pío y el pochito pío y el pochito pío. En la radio hay un tractor, en la radio hay un tractor y el tractor brum, tractor brum y el tractor brum y el pochito oh, ja oh.